¡Fuerte aplauso a Novia Alas, por favor! ¡Fuerte aplauso! Vamos a estar analizando el pasado montonero... Pensé que hizo la B, recién hizo la B. Hizo la B de la victoria. No sé si hacer así, así, así. Desgraciado el palo. A la revisa que compré, por favor. Seguimos el número uno con Guillermo Pardini, que tiene un papel acá, documentación. Bueno, vamos a explicar un poco la situación. Dina, el Dina, era el Departamento de Inteligencia Nacional, el Servicio de Inteligencia de Chile, que no solo se dedicaba a hacer inteligencia interna, sino que espiaba, esto es bajo el gobierno de Pinochet, a los militares argentinos. Porque posible guerra, ¿no? Posible guerra para ver qué era lo que hacían. ¿Y qué hacían? Y, mirá, acá en este dossier de ocho páginas, ¿sí? Se cuentan un poco las actividades de Macera. Sí. ¿Sí? Hablan de un viaje a Francia, de una gira, por Rumán, Inglaterra, Francia, también un viaje relámpago a Madrid. Habla de una supuesta reunión con la esposa de Lorenzo Miguel. Ajá. Que Lorenzo Miguel quizás estaba preso. Estaba detenido. Que duró como cuatro horas. Habla de los posibles incidentes en Beagle. Habla del desfile en Argentina del 9 de julio. Y él, sobre el final del informe, hay un listado de 70 muertos desaparecidos de la dictadura argentina. Con datos precisos. Pero, en este, repito, informe desclasificado de... La inteligencia chilena. De la inteligencia chilena. En la página 2 figura, en la parte superior, referencias a García Alfano. Digo, esto es un informe... Claro. Oficial de la inteligencia chilena. Oficial, según todo lo que consta acá. De la SIDA chilena. ¿Cómo era, Noemí, la relación de las mujeres bonitas de la época, entre las cuales estabas vos, estaba Graciela Alfano, con los hombres del poder? Teniendo en cuenta que les gustaba mucho, seguramente, ese tipo de mujeres y... Mira, yo en ese momento, de verdad, era pequeña en serio. Tengo 50 años, así que... Referéndum... Tenías 22, 23 años. 20 años. 20 años. Con Graciela, lo primero que hice, cuando la única vez que tuvimos un poco de relación, va, relación nada. Trabajamos juntas. Fue mi primer película. Una película que hice con Juan Carlos Calabró, que fue mi primer película. Es más, antes de empezar a trabajar en televisión, hice esa película con ella. O sea, que esa fue mi primera relación con ella y después nunca más trabajamos juntas. Y en ese momento, ella ya era Graciela Alfano y yo recién empezaba, así que no... ¿Y había algún tipo de rumor? Graciela Alfano anda con Macera, se frecuenta... No, que no. Además, en ese momento, ya te vuelvo a repetir, yo recién empezaba... Yo tengo un informe acá desclasificado. No figuraba... Dale, déjelo. Yo no estoy segura que no tiene ninguno, así que... Dice que Moria Kazan habría viajado en el Granma junto con Fidel y el Che y habría sido partícipe de la Salta de la Moncada. Ah, me acuerdo. Y que en realidad sería Norma Rostito ultraoperada para pasar a la ultraclandestina. Con la orto-molecular. Con la casal sería Norma Rostito. Con el orto-molecular. Pero Noemí... No, no, Alfano sería Norma Rostito. Ah, Norma Rostito. Pero Noemí, más allá de si trabajaste o no, ¿vos considerás o supiste que tuvieran relación alguna de estas chicas con la gente del poder de aquel momento? Mirá, si yo supiera algo, primero no le sostuve la almohada ninguna. Ni tampoco le hice la cama. Por lo tanto, las cosas que puedo haber escuchado son cosas que he escuchado de muchísimas. Jamás daría el nombre, primero porque no sé si son ciertas. ¿Y qué decían? Bueno, que por ejemplo, muchas hoy en día muy famosas, hace muchos años famosas, tenían relaciones para conseguir una línea telefónica, por ejemplo. El plan Encotel. El plan Encotel. Megatel Encotel, Megatel Encotel, Alfonsi. Pero sí me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan que era dificilísimo conseguir una línea telefónica. Sí, sí, costaban 25 mil dólares. Entonces se averiguaba quién era el que estaba a cargo de la cosa esta de telefonía. Y eso no lo he escuchado. Para conseguir planes, como dijiste vos hace un rato. No te ríes. No, estoy pensando que a mi abuela le pusieron el teléfono en aquella época. ¡Mi abuela! ¡Mi abuela, qué atarranza! ¡Por solo 30 cospele! Ahora, en la época en que vos trabajaste con Graciel Alfano, ¿la escuchaste alguna vez hacer proselitismo por la juventud peronista, algo, voten a Perón, algo así, no? No, le voy a hacer algunas cosas, pero no justamente hablas. Hay que hacer una corrección histórica. A ver, qué cosas, qué cosas. No, no, no. No sé. Hay que hacer una corrección histórica. Peronismo obliga a Rial, que dice que Graciel Alfano fue parte de la resistencia. La resistencia de los 50's. Claro. La resistencia fue a los 18 años de exilio. Eso fue la resistencia peronista. Claro, entonces no confundamos esa época. Ahora, yo me pregunto, yo... Esto que se la relaciona a Graciela con Macera en esta época tan controversial, ella de repente, ¿podría no saber lo que estaba sucediendo? Sí, totalmente. No le gustaba a ti, porque tenía que poder... Te digo, porque con mi caso, por ejemplo, que por algo soy la invitada en este momento y yo puedo dar fe de que yo de verdad no tenía idea de las masacres que se estaban haciendo. Y fue una de las que, disculpadme, de las que hizo las 24 horas en Antecé, por ejemplo, y sacó sus propias cadenitas cuando no era yo. ¿Viste? Y yo veía a la gente que dejaba las cosas y yo, por mis hijos hoy en día, yo me saqué la cadenita que tenía, el anillito que tenía y lo dejé cuando vi una viejita que venía y dejaba sus cositas. En realidad yo no tenía idea de lo que estaba pasando. En realidad yo me creía el verso de que estábamos ganando y que hubiéramos en buques, y no sé qué. Y te pararon, creo que debo hacer una, de unas cuantas, que jamás tuvo nada que ver con ninguno de los milicos, por lo menos sexualmente. ¿Y era común en esa época que las chicas lindas de la época tengan alguna... Mirá, era común como es común ahora que tengo gente de poder en este momento. O sea, el poder atrae. Y si encima vos no sabés de verdad en lo que te estás metiendo, digamos, qué sé yo, es como que dentro de 10 años nos enteramos que alguien muy famoso, que es una relación absurda la que voy a hacer, ¿no? Pero que tiene o Suar o algún gran jefe o Cove Vila, nos debo ir a mañana, que fue terrible. Hoy en día no lo podés saber. ¿Y qué te pasa a vos cuando te ves en esas fotos después de tanto tiempo? ¿Te pasa algo interno? ¿Te arrepentís? No, yo no me arrepiento porque yo lo que hice fue ir a hacer un festival a beneficio un día lunes, el día de descanso, además, que teníamos en la época estaba haciendo la peluquería Don Mateo que además hacíamos todos los días dos funciones, tres los viernes y tres los sábados y los lunes grabábamos y fue una forma absolutamente gratuita y para trabajar. Para él, como atientenme, es como las películas que veíamos que ya las dan muy poco, qué sé yo, que iba Bob Hopp o Marilyn Monroe cuando estaban en guerra a hacer un beneficio para los chicos. Y yo fui a hacer eso y además, como lo conté un par de veces, las pocas veces que me lo dejaron contar porque recién en los últimos años me dejaron hablar de esto, fui la única de cuando vi dónde íbamos a trabajar que había adelante todos los caporales, no sé cómo se llaman, todos los que tienen todas las cosas acá colgando, todos los jefes y atrás de todo como están los chicos pero eran miles en un galpón estaban los chicos los excombatientes. Yo fui la única que se bajó del escenario que yo lo que decían afachaba un reportaje, don Mateo, me sacaba el tafado y me quedaba en bikini. Y me bajé del escenario y le dije a Rolo Puentes habla fuerte porque yo no vine a laburar para estos y fue la única que se bajó del escenario caminó al pasillo y cuando me saqué el tafado lo hice en el fondo y todo. Bueno, un fuerte aplauso para los míos. No, para. Tenemos que hacer eso. Lamentablemente. Pero no puede hablar de nadie. Un aplauso muy grande para mí. Hay una nostalgia. Buena sexy de los 80. Gracias. Por eso. Además, Diosa, en la época no puede hablar mal de nadie. Ahí no había, por eso, ahí no había. En la próxima se salga la tanguita. Tiene que volver. En el próximo bloque. Marcela Tauro versus Banucci. Bueno, no puedo quedarme, no puedo quedarme. Se va, se queda. Se queda, no mía. Se queda. Los dos a la final y de Presta Show segunda temporada con la participación del Teto Medina. Vas a conducir, no tomes alcohol. Respeta las velocidades máximas. Usá casco siempre. Trabajemos para que en estas vacaciones de invierno sigamos sumando vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. ¡Suscríbete al canal!